en este vídeo vamos a continuar con nuestro proyecto de laravel vamos a crear un crud a partir de un controlador de tipo resource en el que estamos realizando en clase es el de school voy a crear un crud con mi tabla clientes del cual voy a solicitar el nombre el apellido y el correo electrónico en categorías pues también podría hacerlo con este en productos es con el que ya lo hice anteriormente entonces crear el crud con clientes para ello primero vamos a lanzar la aplicación con el siguiente comando php artisan vamos a verificar que la ejecución de esta aplicación esté funcionando de manera correcta para poder evitar algún tipo de fallo en en el futuro estamos verificando que si es correcto en esto es en lo que nos quedamos el día sábado en clase si cargó la página de inicio me va a mencionar que estoy diciendo bienvenido esto ya lo modificamos a partir del archivo welcome ahora voy a trabajar con clientes no debería estar funcionando por el momento porque no he creado el controlador correspondiente entonces vamos a comenzar el primer paso es crear el controlador de tipo resource y para ello voy a abrir una nueva terminal en esta terminal escribiré el comando php artisan después indico que es lo que voy a crear crear un controlador que se llamará client controller recuerden que debe llevar el mismo nombre de la migración la migración tiene el nombre en plural en el controlador será en singular más la palabra controller después le indicaré a este comando que será un controlador de tipo resource es decir que al crearse también debe colocar todas las funciones que debe llevar y que al mismo tiempo cree un modelo llamado client presionamos enter me notifica que el modelo client no se encuentra creado y que si quiero generarlo acepto y listo entonces en la estructura de nuestra aplicación se debe haber creado el modelo client y el controlador correspondiente esos archivos podemos encontrarlos en la carpeta app y en seguida inmediatamente abajo podemos encontrar el controlador perdón el modelo client a este archivo lo único que le haremos es colocarle la lista de campos que definimos en nuestra migración y tenemos que agregarlos de la siguiente forma vamos a agregar un arreglo de todos los campos para indicar que estos campos son los que nosotros estamos utilizando y que vamos a almacenar en la base de datos según la migración client tengo first name, last name y mail entonces son los que escribiré aquí first name last name lo importante aquí es crear este arreglo una vez que ya está guardamos los cambios y vamos a buscar el controlador correspondiente dentro de la carpeta controllers que se encuentra en http y si ustedes verifican cuando nosotros en el comando le indicamos que creara un controlador de tipo resource entonces todas las funciones respectivas se tuvieron que haber creado la función index que nos va a mostrar la información de todo lo que está almacenado en la base de datos la función crate que simplemente nos mostrará el formulario para poder crear un nuevo registro la función store que nos servirá de la mano con crate para poder almacenar esos datos en la base de datos la función show que nos mostrará la información de manera individual la función edit que nos dará la opción de cargar un formulario con los datos de la base de datos para poder modificarlos la función actualizar que nos determinará de acuerdo a las restricciones de seguridad si es que el registro que tenemos en edit se pueda actualizar y la función destroy que simplemente elimina el registro que estemos seleccionando bien, entonces nos dirigimos a la función index vamos a verificar su funcionamiento a través de un mensaje en este mensaje escribiré hola desde el index de client controller solo para verificar que esté funcionando en este momento abrimos la aplicación presiono enter y sigue apareciendo como no encontrada eso sucede porque no he establecido la ruta correspondiente en el archivo de rutas entonces abrimos nuestro archivo de ruta que se encuentra en la carpeta rutas y el archivo que habrá que modificar se llama web.php podemos verificar que existe categorías y school school es el ejercicio que hicimos el día de ayer en clase presiono enter y agrego la nueva ruta de tipo resource voy a colocar un alias para poder entrar desde la barra de direcciones y después especifico el nombre del controlador client controller este nombre lo estoy tomando del controlador que creamos aquí guardo los cambios paso a la aplicación actualizo y ya debe estar cargando el mensaje que escribimos desde el controlador desde la función index ahora lo que a nosotros nos interesa es cargar una vista en vez de un mensaje porque lo que sigue es poder mostrar los datos que estamos almacenando en la base de datos entonces le indicaré al controlador que vamos a cargar una vista esta vista se debe encontrar dentro de la carpeta clients y debe haber un archivo llamado index si nosotros ejecutamos este esta dirección en este momento simplemente nos va a marcar un error por acá porque no encuentra la vista index y algo que hace el arable es que también nos reduce el desarrollo o el tiempo de desarrollo al usar un tipo de archivos que se llama .blade.php ese blade.php es una extensión o es un archivo de es un tipo de plantillas que es específico del arable y nos ayuda a poder gestionar todo el código en una sola vista y heredarlo a otras entonces según la aplicación según el de Podgar no encuentra el archivo index que se debe encontrar dentro de la carpeta clients y está hablando de que no ha encontrado una vista entonces vamos a crear esas vistas los archivos de vistas debemos agregarlos en la carpeta que se encuentra dentro de la resource si la expandemos podremos encontrar una carpeta que se llama views y aquí en views vamos a dar un clic derecho creamos una nueva carpeta que se llame clients después creo un nuevo archivo que se llame index.blade.php y entonces ya voy a poder agregar el código correspondiente recordemos que ya vimos como crear una plantilla en la que agregamos el navbar en la parte superior después dejamos una etiqueta que va a generar un campo en las vistas para que nosotros modifiquemos a nuestro gusto este indicador se llama o identificador se llama content agregamos también el estilo CSS a partir del CDN es este link que copiamos y pegamos aquí y en la parte inferior agregamos los scripts de javascript que son tres y nos dan la funcionalidad del menú bien entonces vamos a abrir el archivo que se llama index.blade.php que creamos dentro de la carpeta recién creada clients en primer lugar extendemos la carpeta perdón la plantilla le indicamos donde está esa plantilla yo la tengo en la carpeta layout y mi archivo se llama layout después el siguiente paso es iniciar la sección la sección tiene un identificador ese identificador está aquí se llama content entonces se debe llamar de la misma manera para que pueda funcionar y después indicamos que ese content debe finalizar guardamos los cambios actualizamos nuestra vista y es correcto ya nos está redireccionando a nuestra pantalla index de client no aparece nada porque no hemos agregado nada vamos a realizar un ejercicio aquí ponemos un h1 y vamos a colocar hola desde el index de la ruta client guardamos los cambios actualizamos y voilà ya tenemos funcionando nuestra primera vista pero esto no se queda así tenemos que continuar con el desarrollo como esta vista es la vista index quiere decir que aquí es en donde vamos a mostrar los datos almacenados en la base de datos entonces por aquí voy a crear un un comentario para que sepamos a qué se refiere esta vista mostrará los datos almacenados de los clientes guardamos los cambios y ahora vamos a comenzar con el trabajo que se tiene que hacer dentro del controlador para que nuestra vista pueda funcionar y pueda mostrar los datos que necesitamos entonces vamos a dirigirnos al controlador cliente y en la función index vamos a crear una nueva variable que se llame clients clientes ahora clients va a retornar todo lo que tenga cliente y va a retornar todos o sea los últimos registros y los va a paginar de a cuántos de a cinco registros pueden ser diez vamos a colocar diez o mejor cinco y para que ustedes también vayan jugando con esa parte bien eliminamos esto ya no lo vamos a ocupar de esa manera y ahora vamos a retornar una vista cuál vista es es la misma que estamos usando dentro de la carpeta client utilizamos la vista index y vamos a mandar de forma compactada los datos que recojamos de la base de datos a través de la variable que creamos aquí la variable es clients entonces aquí escribimos clients ahora cómo vamos a mandar esos datos pues simplemente vamos a mandarlos de manera compacta pero vamos a paginarlos en la parte superior aquí estamos diciendo que vamos a paginar pero también debemos decirle cuántas veces entonces iteramos como si fuera un for y le indicamos que a través de la requisición esto es una requisición o puede ser como una petición en ese request vamos a mostrar con un input mostrar una página entonces aquí en el input ponemos page 1 menos 1 por 5 con esto estamos terminando de paginar y solamente vamos a mostrar 5 registros bien guardamos los cambios y vamos a actualizar nuestra vista lógicamente desapareció el mensaje que teníamos porque estamos realizando esta modificación ahora es momento de empezar a trabajar con la vista index que se encuentra dentro de la carpeta kinds dentro de la sección del contenido vamos a crear una tabla y esa tabla es la que nos va a mostrar todos los datos entonces para esta tabla primero tenemos que ver cuantos datos tiene tiene first name last name email son tres y el id cuatro y vamos a crear una columna extra para las acciones entonces necesitamos un tr el tr es como una es una fila y esa fila tendrá cinco cinco encabezados el primero será id para poder saber en qué registro nos encontramos después el name después perdón esta es ya la parte de la vista entonces vamos a ponerlo en español nombre apellidos necesito el correo electrónico y por último las acciones guardo los cambios ahora actualizo la vista y debe aparecer ya la tabla bien no se ve una tabla muy bien digamos estilizada pero comenzará a tomar sentido en cuanto ya la tengamos completa ahora continuamos con la parte del diseño de esta tabla ya creamos la primera fila que corresponde a todos los encabezados y enseguida vamos a crear o vamos a colocar aquí un for each y este for each funciona de manera similar a un for como en java donde poníamos una variable de inicio y después empezaba a incrementar y recorrer todos los elementos del arreglo aquí este for each va a recorrer todos los elementos de la variable que nosotros le indiquemos según nuestro controlador cliente tenemos una variable llamada clientes o clients esa variable es la que vamos a colocar acá recuerden que la estamos pasando de forma compactada entonces tenemos que hacer mención de esa variable creamos un alias perdón una nueva variable para poder recorrer todo ese for o todos los datos que están en la tabla ese for each debe terminar en algún momento con for each y en alguna parte tiene que comenzar a colocar todos los datos entonces esta es la parte interesante aquí como es que podemos mostrar todos los datos dentro de una tabla a partir del recorrido de los registros con for each creamos una nueva fila con tr y enseguida indicamos que vamos a colocar cuantos encabezados tenemos tenemos cinco entonces cinco celdas multiplicamos por cinco y en el primero vamos a abrir un par de llaves y después colocar la variable que acabamos de crear la variable se llama client entonces agregamos client y después indicamos cuál es el campo que vamos a colocar en la primera celda según nuestra migración el primer campo aquí ya tomamos en cuenta el id sería id o id colocamos aquí id vamos con el siguiente campo el siguiente campo corresponde a first name entonces colocamos aquí primero el nombre de la variable y después le decimos cuál es el campo first first name después según el orden que tengo aquí de los campos es el last name enseguida sigue el email las acciones las vamos a dejar por el momento así ponemos ver para que sepan qué es lo que va a hacer evitar eliminar bien cuando nosotros actualicemos nuestra página ya debe aparecer bueno de manera similar o igual porque no hemos agregado ningún registro ahora que ya tenemos la parte de la tabla con esto ya debería funcionar vamos a agregar un botón ese botón lo colocamos arriba de la tabla para que ya podamos comenzar con el redireccionamiento hacia otras vistas entonces con una etiqueta de link o de hipervínculo vamos a ir a una nueva ruta especificamos una ruta que debe ir al controlador el controlador se llama client controller pero dentro del archivo web.php de las rutas escribimos clients entonces debe ir a clients escribimos clients después tenemos que ver cómo se llama la función a la que vamos a redireccionar si yo quiero crear un nuevo registro entonces utilizo la función create entonces sería de la siguiente manera una ruta al controlador client justamente en la función create y aquí colocamos la palabra nuevo para que para poder agregar un nuevo registro vamos a verificar en la página tiene que aparecer un link y este link me tiene que redireccionar a la función create de clientes bien vamos a darle un poco de estilo para darle estilo vamos a agregar el atributo clase o el parámetro clase y voy a agregarle un estilo de botón un botón primario actualizo y ya está ahora voy a separarlo un poco de del texto de la parte superior e incluso puedo crear un nuevo div que se llame container para poder contener todo eso y esperar a que utilice o aplique un formato diferente guardo los cambios actualizo y listo ahora ya ya los entro bien ahora bajaré un poco más ese botón para ello me posiciono aquí en esta parte y pongo un br actualizo la página y listo ahora voy a bajar un poco la tabla o incluso puedo ponerla dentro de un wall ya son cosas extras que ustedes pueden ir haciendo en el estilo de su aplicación yo simplemente la voy a separar un poco parece ser que la tabla no se separó pero funciona así bien entonces una vez que definimos que vamos a la función crear aquí en la función crear vamos a retornar una vista recuerden que cuando nosotros le damos clic en nuevo nos manda create pero no hay nada entonces debemos mostrar ahí un formulario para poder comenzar a registrar datos bien entonces vamos a retornar una vista que se va a llamar create pero vamos a tenerla dentro de la carpeta clients y esa vista se llama create bien para que funcione esto tenemos que ir a esa vista y comenzar a crearla aquí me dice que no no la tengo no existe entonces es momento de corregir ello nos dirigimos a la carpeta views después en clients y creamos el archivo create .blade .php presionamos enter y vamos a hacer lo mismo que en las otras en la otra vista en la vista index vamos a extender nuestra plantilla que se llama layout y que se encuentra dentro de la carpeta layout después extendemos la sección para editar que se llama content y finalizamos o cerramos esa sección es correcto ahora para que esto funcione bien y se vea mejor entonces vamos a crear un div .container para que ya especifique un marco de trabajo y dentro de este div contentainer vamos a crear otro div que nos servirá para el formulario este div será de tipo raw quiere decir que va a ocupar las 12 columnas y entonces vamos a dividir todo ese raw en tres columnas de las cuales dos van a estar vacías que van a ser las que quedan a los costados para que mi formulario quede al centro y aquí dentro de este div class call el del centro voy a crear un formulario para crear un formulario voy a utilizar una etiqueta que se llama form aquí voy a escribir el siguiente comentario aquí inicia el formulario bien entonces para poder crearlo escribo la etiqueta form y dentro de form voy a diseñar o voy a incluir todos los campos que necesito para poder hacer un nuevo registro según nuestra nuestra migración que se llama clients debo tener uno dos tres campos first name last name y email bien entonces son tres dos de tipo texto y uno de tipo email me paso el archivo create y voy a meter los los campos dentro de divs para que quede mejor estructurado dentro de cada div voy a meter un label y cada label va a corresponder a cierto a cada uno de los atributos que definía en la migración el primero es para el nombre escribo nombre y para el nombre pongo un input de tipo text y este este input debe tener el mismo nombre que yo le agregué en la migración para que hacemos eso para poder evitar problemas en un futuro si llegamos a colocarle otro nombre que es diferente puede ser que al momento de tomar los datos y mandarlos a través del método post pues nos marca un error porque no coincida bien vamos a agregarle aquí una clase la clase form control y un placeholder para que sepamos que es lo que tiene que ingresar el usuario ahí sería el nombre si actualizamos la aplicación ya nos tiene que aparecer el primer campo esto ya está correcto ahora vamos a agregar el siguiente div y este corresponde al apellido o los apellidos para ello escribimos otro label y ponemos aquí apellidos creamos otro input de tipo text y este llevará el nombre aquí donde dice name de last name entonces escribimos last name también llevará una clase form control y también llevará un placeholder dirá apellidos bien vamos quitarle el id si es que no se va a usar ahora vamos con el tercer campo que corresponde al correo electrónico también con un label y este label tendrá por etiqueta correo electrónico ahora el input será de tipo email y el campo que voy a agregar acá se llama email dependiendo del campo que se vaya a agregar tiene ciertas validaciones por ejemplo el tipo email valida si lo que se está agregando ahí si es un correo electrónico o no voy a utilizar la misma clase pero con otro placeholder el placeholder es como una ayuda para el usuario para que sepa que es lo que va escribir ahí y aquí le escribimos correo electrónico una vez que queda esto vamos a verificar si ya se están mostrando los cambios en la aplicación y es correcto ahora para poder completar este formulario vamos a agregar dos botones los botones para que funcionen deben quedar dentro del mismo formulario porque si no marcaría un error entonces vamos a separar con la etiqueta br y por acá creamos un nuevo div para que queden separados en primer lugar agregamos un input de tipo reset que se va a llamar restablecer el botón de tipo reset bueno un input de tipo reset lo que va a crear es un botón que va a limpiar los campos en caso de que queramos vaciarlos sin tener que programar demás y también vamos a agregar un tipo submit el input de tipo submit crea un botón que tiene como única función aceptar o guardar todo lo que o tomar todos los datos que agregamos al formulario y enviarlos por el método que se le especifica el formulario por ejemplo este método este formulario todavía no tiene un método especificado ni una acción entonces aquí voy a escribir un value que sería aceptar cuando actualizamos la aplicación ya deben aparecer los botones en la parte inferior vamos a darle un poquito de estilo para que se vean mejor a este le agregamos un botón una clase botón no sé un secundario un color secundario y a este una clase de botón primario guardamos los cambios y listo entonces si yo escribo un nombre apellido sin correo electrónico y le doy restablecer tienen que borrar todo lo que tengo ahí ahora si le doy en aceptar lógicamente está validando el campo de correo electrónico si coloco un correo electrónico y le doy guardar y luego aceptar no va a redireccionar a ningún lugar esto es lo que les comentaba en clase que si nosotros no especificamos el método simplemente va a mandar por la ruta por la dirección de darle todos los datos que nosotros hayamos agregado es como si utilizáramos un método get entonces vamos a complementar este formulario colocando aquí en la en el acción una ruta para escribir esa ruta o sea a donde va a mandar esos datos especificamos de esta manera va a mandar esos datos al controlador clients y va a utilizar la función store porque en store porque después de que nosotros agregamos los datos a través del formulario el controlador a través de la función create debe mandar los datos aquí a la función store o sea crea un nuevo recurso y después tiene que almacenarlo entonces en store tenemos que agregar cierta configuración ahora falta todavía modificar el archivo aquí el formulario para que pasemos los datos a través del método escribimos método y después especifico que se usará el método post hasta el momento ya es correcto vamos a agregar unos datos de ejemplo si le damos clic en aceptar nos tiene que mandar hacia otro lugar vamos a actualizar esto voy a empezar desde la ruta clientes nuevo voy a agregar unos campos ahora me dice que la página ha expirado este error no es común y sucede porque los formularios necesitan cierto tipo de seguridad si creamos un formulario y no le damos seguridad es fácil que tomen la aplicación entonces abajo de la etiqueta form vamos a agregar un mecanismo de seguridad que se llama CSRF y el CSRF lo que va a hacer es prevenir ataques dentro de la aplicación previene ataques a la aplicación y esto tenemos que agregarlo en los formularios si no no les va a dejar pasar la la información a la siguiente función actualizamos le damos clic en aceptar bien creo que no actualice esto listo ya está ahora le doy clic en aceptar y listo está mandando a client pero no estoy viendo nada porque no se ve nada porque no hemos hecho todavía el proceso de la función store entonces en store vamos a validar los campos que estamos pasando porque se deben validar esos campos porque antes de pasar a la base de datos se debe comprobar su integridad y si no está comprobada no van a poder continuar entonces nos ubicamos en la función store vean que aquí es en donde se manejan unos requests los requests son consultas que el usuario hace a la base de datos por ejemplo aquí está haciendo un request en donde se van a mostrar solamente 5 registros por página bien en el store vamos a mandar ese request que es el que aquí nos está indicando a través de una validación de los campos y esta validación o este método va a solicitar todos los campos que agregamos en el formulario aquí agregamos first name last name email y tenemos que agregarlos aquí para que para que puedan ser validados en su integridad y ponemos first name e indicamos el tipo de validación que va a llevar o sea si no se llena ese campo no pasa después agrego last name que también va a ser requerido y después el email que también será requerido bien una vez que finalizamos eso vamos a indicarle al controlador que va a crear que es lo que va a crear un nuevo registro a través de los campos que está requeriendo un request no se otra vez en la consulta trae todos los datos del formulario y después todos los va a almacenar donde los almacena en la base de datos en la base de datos que tiene lógicamente una tabla llamada clientes y ahí es donde se van a almacenar una vez que se almacenen tenemos que indicarle que tiene que redireccionar a una nueva vista para que no tengamos que estar escribiendo la dirección manualmente entonces le decimos ¿sabes qué? una vez que guardes los cambios o los datos dentro de la base de datos vas a tener que regresar a donde te indique dentro del controlador donde va a regresar a nuestro controlador clients en la vista index vamos a verificar si esto ya está funcionando actualizamos y es correcto si se dan cuenta ya agregó el primer registro ahora voy a agregar un nuevo registro se llama edgard de gante y el correo edgard arroba chimei.com le damos clic en aceptar y tiene que agregar el segundo registro perfecto ya tenemos el el primer avance de esta aplicación que se dan cuenta que